Como parte de la Organización de las Elecciones Generales de abril, la ONPE añadió dos causales como excusa para exonerarse de la responsabilidad de ser miembro de mesa. A través de una resolución de la jefatura, la entidad autorizó que mujeres embarazadas y madres lactantes con niños hasta de dos años puedan realizar el trámite para excluirse de ser miembro de mesa. En caso hayan salido sorteadas para tal encargo, hasta la fecha solo se consideraban causales válidas ser mayor a 70 años, haber viajado fuera del país, pertenecer al sistema electoral, ser autoridad o candidato de alguna organización política, pero debido a las circunstancias actuales que está enfrentando nuestro país, las madres gestantes y también en lactancia están excusadas de ser miembros de mesa. Gracias.